¿Por qué sales de tu casa? Porque eres perro Con el floro que vas a pasear a tu perro ¿No crees que la policía no se da cuenta? ¿Qué chisme es con la vecina que está a la vuelta? A veces no ves noticias, no han informado Que están todos como hormigas en el mercado Que salgan solo de a uno y contagiar menos Y tú te vas a buscar a la tía veneno Te sientas en la vereda hasta por las huelgas Ponte moscas y no te van a guardar Ya quiero pasear, ya quiero viajar Mi ropa en gamarra me quiero comprar Ir a jarañar, ir a visitar A mis familiares poder abrazar Y para que esto suceda quédate en casa Si no te vas a quedar sin pollo al abrazar Debemos cuidar siempre a los demás Usar mascarillas si vas a comprar Siempre respetar a la sociedad Distancia de un metro pa' no contagiar Estamos a tiempo para reaccionar No pongas esposas y cuídate más Mira que hay gente que está en la calle Arriesgando su vida por tu integridad Hay gente que está en la calle Arriesgando su vida por ti Hay gente que está en la calle Arriesgando su vida por tu integridad Quiero pasear, ya quiero viajar Mi ropa en gamarra me quiero comprar Ir a jarañar, ir a visitar A mis familiares poder abrazar Y para que esto suceda quédate en casa Si no te vas a quedar sin pollo al abrazar Si no te vas a quedar sin pollo al abrazar